vamos con la parte donde nos quedamos en el vídeo anterior pues como pueden ver aquí está haciendo la forma de este pedazo de la parte del carro que se le quebró que no tiene para agarrarse como ven ya le puso el papel y la tabla y ya no más el papel se rompe quedó bien macizo ya no más lo lija un poquito para la figura le hace el hoyito de nuevo y como pueden ver ahí está exactamente lo que ocupaba y ahí lo colocó y la verdad ni se nota funciona perfecto pero como ven este que puedes hacer con la colita de cigarro con la colilla de cigarro que queda fíjense muchos hemos tenido este problema con los cabinetes y con más cosas y no podemos actualidad el tornillo porque estaba muy grande el hoyo nomás el aire es el hoyo más grande al tamaño del cigarrillo se le mete adentro pegamento la es el agujero otra vez como lo ocupas increíble estos detallitos nos pueden sacar de un buen apuro y la verdad queda como nuevo